Las autodefensas de Carlos Castaño hicieron su aparición en la Universidad de Antioquia en 1996. Desde entonces amenazan de manera verbal y escrita a líderes estudiantiles. Lo que pretende ese comunicado es acallar las voces de los estudiantes que nos venimos organizando y que venimos peleando dignamente, peleándonos esa universidad que queremos. Gustavo Marulanda, alumno de filosofía de la Universidad de Antioquia, encabezaba la lista de 15 estudiantes objetivo de las autodefensas que han decidido tomarse el más importante claustro de educación superior de Medellín. Ante esas amenazas, la administración de la universidad negligentemente a este momento no ha hecho el primer pronunciamiento y parece ser que está esperando que los estudiantes pongamos el primer muerto para entonces ver si cierra o no cierra la universidad. Nosotros tenemos muy claro que los motivos que llevaron al asesinato del compañero Gustavo son unos motivos totalmente políticos, de persecución política que se venía adelantando contra el movimiento estudiantil. Él estaba amenazado, él estaba en una lista que se salió por internet hace unos días junto con otros compañeros por un grupo que se dice llamar las Autodefensas Universidad de Antioquia. Cuando atravesamos la avenida Ferrocarril, inmediatamente una moto que iba por el otro lado se acercó, dijo quietos y empezó a disparar contra el compañero. Las Fuerzas Especiales Urbanas de las Autodefensas Unidas de Colombia que actuamos en la ciudad de Medellín reivindicamos la acción militar en la cual fue dado de baja el reconocido miembro del ELN Gustavo Marulanda. Pusieron la queja del peligro que estaba corriendo su vida, nos mostraron las comunicaciones de las Autodefensas comandadas por Carlos Castaño sobre las vidas de ellos y le di trámite de inmediato, el mismo día, al director nacional de quejas aquí presente, el doctor Volmar Pérez, quien le escribió a las autoridades. Y el joven está muerto y las autoridades no hicieron nada para proteger su vida. Los mató, maraca, mira, se bajaron el萃xtil esa cosa. ¡Venido! 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 ¡Venido!